Para mi guaso lindo Arráncamelo a tirar, aunque quede muy maltrecho Y el corazón de mi pecho, arráncamelo nomás Pues no me tengas piedad, si tú nunca me has querido El corazón malherido, ya no me sirve heredar Pues no me tengas piedad, si tú nunca me has querido El corazón malherido, ya no me sirve heredar Y a mi corazón lo tira el tuyo, que hago si no entiende de conveniencias Aunque se llene de ausencias, arráncamelo nomás Y a mi corazón lo tira el tuyo, que hago si no entiende de conveniencias Aunque se llene de ausencias, arráncamelo nomás